La voz de Jesús Con Monseñor Roberto Sipols Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo Soy Monseñor Roberto Sipols Y Dios ha hecho posible que nos encontremos tú y yo una vez más en tu programa La Voz de Jesús para compartir las riquezas de la Palabra de Dios Que el Dios que consuela, sana y te ama inmensamente Te arrope con su dulzura en este compartir nuevo de la Palabra Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa En sus mismas palabras Y enviaron algunos de sus discípulos junto con la gente del gobierno, los herodianos Los cuales le dijeron Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro Y que enseñas el camino de Dios con toda veracidad No te dejas influir por la gente Porque no te fijas en apariencias Danos tu opinión ¿Es lícito pagar el impuesto al emperador o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús les contestó Hipócritas ¿Por qué me quieren tender una trampa? Muéstrenme una moneda del impuesto Y se la enseñaron Preguntó Jesús ¿De quién es la imagen y la inscripción de la moneda? Dijeron del César Entonces denle al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Al oír eso se quedaron asombrados Así que lo dejaron y se fueron Palabra del Señor Pueden sentarse Hoy nos toca meditar sobre una de las frases y episodios más famosos de la vida de Jesús Denle al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Eran unas ratas tramposas Los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley Y los herodianos que eran la gente del gobierno imperial de ese momento Entonces le van a plantear a Jesús una trampa ¿Cuál es la trampa? Si Él dice Es lícito pagar el impuesto El pueblo no lo iba a ver bien Levanten la mano Quiero que les gusta pagar impuestos Yo una vez pregunté mal Dije ¿A quién le gustan los impuestos? Y todos los empleados De ese día sacaron la mano Porque de eso viven Pero A nadie le gusta pagar impuestos Entonces volteaban al pueblo contra Jesús Y si Jesús decía Eso no es justo que le paguemos impuestos a Roma Porque es una potencia invasora Entonces se echaba encima al gobierno Por reo por fa Tenía que salir Ellos lo orquestaron y dijeron Hoy cae O cae por mano del pueblo O cae por mano del gobierno Pero Jesús era muy inteligente Diga que tiene al lado La gente muy inteligente Responde las preguntas con otra pregunta Dígaselo al león El hombre llega tarde Y la mujer le dice ¿Dónde estabas? Y él no le dice Él le dice Estaba muy preocupada mami Ya cuando tú respondes con otra pregunta Ya quien lleva la responsabilidad De la conversación No eres tú Sino a quien tú le estás preguntando Te da tiempo para pensar Entonces Jesús Le responde la pregunta Con otra pregunta Muy Perpicazmente Con lo cual manifiesta Su tremenda inteligencia ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Deme la moneda ¿De quién es la cara? ¿Y de quién es la inscripción? Tiberio César Denle a César lo de César Y denle a Dios lo de Dios Y se escabulló Y no cayó en la trampa Pero al decir Denle al César lo del César Y a Dios lo de Dios Como Jesús es la verdad Nos dejó allí Una verdad maravillosa Vamos a ver las dos partes Primero Díganle A Dios lo de Dios Dios tiene sus derechos Vivimos en una sociedad Que hasta reconoce En la constitución Que Dios existe Por lo menos lo llama Potencias generadoras De la realidad Pero nuestras constituciones Reconocen que Dios existe normalmente ¿Y dónde están los derechos de Dios? Por ejemplo Un derecho de Dios Es el derecho al culto Denle un aplauso A toda esta asamblea Que viene a misa Dominical Pero El que no va a misa Los domingos Y es católico Está conculcando Un derecho de Dios Díganle al lado Dios tiene derecho Que usted venga todos los domingos Dios tiene derecho A que usted Rece Dios tiene derecho A que usted Lea la Biblia Leante la mano Aquí los que saben leer Si alguno no sabe Acude Te estamos esperando Y si no sabe leer Sabe prender el teléfono Tocara con un teléfono inteligente Usted puede escuchar la Biblia No hay por dónde escaparse Y Dios tiene derecho De que usted trate De conocer la palabra de Dios En la iglesia Y Dios tiene derecho Sobre su vida personal Ah yo me casé por la iglesia Dios tiene derecho Que usted Lleve ese matrimonio Hasta donde pueda ¿Es así o no es así? Dios le regala un hijo Él tiene derecho Que usted lo dé a luz No yo soy la única Que tiene derecho Sobre mi cuerpo Ok Eso es mentira Porque tu cuerpo es de Dios Pero el cuerpo del bebé Es otro cuerpo Y Dios tiene derecho Que tú lo dejas a luz Aunque no sea cómodo para ti Dios tiene su derecho De poner los diez mandamientos Entonces También Darle a Dios Lo que es de Dios Yo veo como Los hermanos evangélicos Los judíos Todas las personas De otras religiones De su dinero Reservan lo que Le pertenece a Dios Abraham se encontró Con Melquisedec Lo bendijo Y desde ese día Abraham Que es el padre En la fe de todos nosotros Decidió darle a Dios El diezmo De lo suyo Cuando yo fui a Guatemala Me impresionó Que todo el mundo Ay padre Te voy a confesarme Porque Usé el dinero Del diezmo Para otra cosa Y que es Y después lo puso No padre Eso es pecado ¿Cómo? Si porque ese era El diezmo del Señor Y yo necesité plata Ese mes Entonces lo usé Y lo pagué El mes siguiente Pero quien soy yo Para agarrarle Su dinero a Dios Me impresionaba Ahí está ¿Cómo te quedó El ojo? Ah no Yo a Dios Le doy una Una lochita Una pullita Saben que desde hoy Vamos a hacer Las colectas distintas ¿Quiénes tienen Las cestas de la colecta? Por favor Pónganse de pie Para saber quiénes son Acá Pueden sentarse Para que escuchen La instrucción Deberían haber sacado Unas cestas más Yo no sé Porque yo tengo ahí Veinticinco cestas Y nada más sacan Tres o cuatro Para pasar toda la misa Recociendo Tiene que haber Una cesta Por cada columna Por lo menos Y ahora no es que La van a traer Para esconder ahí Como si fuera un pecado Ayudar a la obra de Dios Sino que la van a recoger La coleta Y todos se paran Allá atrás al final Y mientras Brian Canta el canto De ofertorio Yo ofrezco el pan Ofrezco el vino Me lavo las manos Y ya ustedes Tienen que haber recogido En ese tiempo Por eso hay que sacar Toda la cesta Cada misa Y entonces Separan los que están Tres o cuatro allá Y al final del ofertorio Me traen la cesta Y se ponen aquí Porque eso no es Una limosnita Que usted le da a la iglesia Hay que pedirla con pena Esa es su ofrenda A Dios Entonces yo abro Mi cartera Y digo Yo por lo menos Personalmente Cuando voy a misa En algún sitio Agarro un billetico Que me duela Porque es lo que Yo le voy a dar a Dios Es así o no es así Entonces A nosotros de niño Por lo menos a mí Me daban una locha O una puya Para que echara en la iglesia Y ellas me metieron El chido en la cabeza De que en la iglesia Se echa el sencillo Así como cuando uno Va a dar una propina Señora le cuida el carro Y entonces dice Se lo cuido con satélite Yo me llamo satélite No Entonces tú cuando sales Le das ahí Lo que está Sobraba ahí Una propina No Tú crees Tú crees de verdad Que a Dios Se le da una propina A que te da la vida Entonces es una ofrenda Yo tengo la grave responsabilidad De que eso se use Solamente para Dios Para la gloria de Dios Con eso se mantiene Esta parroquia Nosotros tenemos Un pacto Con otra parroquia Le pagamos el sueldo A un sacerdote En una zona más necesitada Además de eso Yo tengo un pacto Con una parroquia Que cada vez que ellos tienen Como ellos son una parroquia De muy pocos ingresos Cada vez que tienen Se le echa a perder La bomba de agua O algo así Avísame que la parroquia El Trigal te lo cubre Y además de eso Por ejemplo La colecta de hoy Es para las misiones La de hoy Es el domingo misiones Lo va para las misiones Otras veces va para el seminario Otras veces va Para los enfermos Otras veces va para la cárcel Distinto Nos dice el obispo Para que la necesita Y uno se la entrega Al obispo O sea que esas colectas Son para la obra De la iglesia y de Dios No quería hablar yo Tanto de esto Pero es bueno Que lo entendamos ¿Sí o no? Para que lo hagamos Con amor Y entonces Desde ahora Se paran atrás Con la colecta Por eso apenas Yo diría Creo en Dios Padre Ustedes arrancan A recoger Con una sonrisa Saben lo que recogen Porque si no Con una cara de cañón No le dan nada Una sonrisita Y se paran allá Y se paran allá Y traen la colecta Y se lo ofrecemos A Dios aquí Diga el del lado A Dios lo de Dios Pero después Dígale el del otro lado Al César lo del César Eso significa Que los creyentes Nosotros los cristianos Tenemos que ser Los mejores Que podamos En el mundo ¿Cómo tenemos que ser? No puedo decir Que tenemos que ser Los mejores del mundo Porque a lo mejor Otro tiene más capacidad Que yo Pero yo como cura Tengo que ser El mejor cura Que yo pueda ser Predicarle a ustedes Los mejores sermones Que yo pueda Celebrar la misa Lo más bonito Que yo pueda Hacer todo lo que yo pueda Porque Al César Lo del César Las madres de familia Aquí tienen que ser Las mejores madres Posibles Los mejores papás Los mejores abuelos Posibles Porque Eso Tu calidad La va a juzgar Dios Al final Y dile al del lado Tú llevas en alto O arrastrado El nombre de Dios En este mundo Díselo al del lado Ay fulano Yo no sé Para guiramisa Ese señor Si ese señor Es el corrupto Más grande Que yo conozco Fulana La ladrona esa La chismosa Uno tiene que ser Mejor A mí me alegro Cuando en alguna empresa Que sé que trabaja allí Una sobrina mía Y trabaja Alguna persona De la iglesia Me dice Ay tío Que La señora fulana Es de tu iglesia Esa señora Sí es buena En la empresa Tiene buen nombre La quieren Yo digo ¿Por qué reparte algo? No, no Es que Una buena trabajadora Es cumplida Es fiel Y trata bien A la gente Yo cuando era cura Del palotal Un día Una señora Me viene Y me dice Ay padre Yo tenía el grupo De oración Esa noche Era los miércoles Padre ¿Qué? ¿Puedes sentarse aquí Un ratito? Sí, ¿pa' qué? Que tuve un sueño Y yo digo ¿Pero por qué Tienen ese tema Las señoras Que todo lo que sueñan Se lo tienen que contar Los curas? Pero bueno Como yo trato De ser mejor cura posible Dígame pues ¿Qué fue lo que soñó? Padre Allá hay un Cristo Como este aquí arriba En Caramado Dice Padre Soñé que sacaron El Cristo en procesión Seguro que esta vieja Quiere que saquemos El Cristo en procesión Por eso inventó el sueño Sacamos el Cristo Del altar mayor En procesión Y él iba bien bonito Con muchas flores Muchas velas Y todo Y cuando vamos pasando Justo frente Al salón del reino De los testigos de Jehová Se nos ha caído El Cristo Pues lo llevaban Mal cargado Y entonces El Cristo Se salió de la cruz Y se empezó A sacudir así El polo Y que No juegue Si me van a sacar Me cargan bien Y se fue caminando Solito Para la iglesia Yo quise hacer Un discernimiento De ese sueño Y pensé En lo profundo ¿Qué cena usted? Caragota con chicharrón Pero cuando pasamos Al grupo de oración Allá Y nos pusimos todos En profunda oración El Espíritu Santo Me habló Y me dijo Ese sueño Fue inspirado por mí Y fíjese Fue tan inspirado Que después de 30 años Todavía yo se lo estoy contando ¿Cuántos sueños Se han olvidado En 30 años? Yo le estoy contando El sueño De esa señora ¿Por qué? Porque Dios me hizo pensar Dile al de al lado Tú y yo somos Los que cargamos A Cristo Por el mundo La pregunta Es lo cargamos En alto O lo cargamos Arrastrado Nuestra vida Nuestra vida Arrastra O exalta Cristo Nuestra vida Como católico Hace que la gente Dígame Por ejemplo Está a punto de cumplir 100 años José Gregorio Hernández Denle un aplauso A José Gregorio Hernández En su tiempo Los dos mejores médicos De Venezuela Fueron Luis Razzetti Y José Gregorio Hernández Como santo ¿Quién es más santo? Razzetti o Hernández Pero como médicos Los dos están ahí Pegaditos allá arriba ¿Sí o no? Punta con punta De los mejores médicos Venezolanos Tú me dices Nómbreme los tres médicos Más eminentes de Venezuela Bueno Pues tienen que caber ahí Los dos Razzetti y Hernández Que son del siglo XIX Entrando el XX Entonces Tú tienes que ser Un José Gregorio Hernández En lo tuyo Como ama de casa Como educador Y como político Pues ¿Sabes cuál es el problema? Que los católicos Pensamos que si tú Vas a ser espiritual Y bueno Tú no debes ser político Pongamos Cuando uno va a escoger Un ministro de la Eucaristía Para que dé la comunión aquí Entonces pongamos Que descubro Que ese ministro Que yo quiero llamar Para ser ministro de la Eucaristía Es dirigente De 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 Primero Justicia O del PCV Entonces pido consejo ¿Qué les parece Si nombramos a estos dos Uno del PCV Y este es de Primero Justicia Si los nombro para ministro No padre Búsquese otro Son políticos Dirían así ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque usted tiene un chip aquí De que para ser político Y que ser malo ¿Sí o no? ¿Saben por qué los políticos Tienen esa fama de malo? Porque los católicos buenos No quieren hacer política Y usted tiene que hacer política Usted no puede ser como Jamincita La señorita esa Que siempre está aquí conmigo La viejita Que dice Mi cédula es Cristo Yo no voy a votar Porque yo soy de Cristo ¿Qué es eso? Díganle al lado Usted tiene que votar Y si usted se puede meter En un consejo común Métase Y si usted se puede meter En la junta de vecinos Métase Y si está en la universidad Y puede participar De los niveles De dirigencia universitaria Métase En el colegio de abogados En el colegio de ingenieros En el colegio de chef Del estado Carabobo Métase Cristo dijo Que usted era la sal De las nubes Así dice Vosotros sois La sal de las nubes ¿Cómo dijo Cristo? Vosotros sois La sal del planeta Marte Tú eres la sal De la tierra Tú te tienes que meter En eso Y hacer Y ser santo Allí En medio de eso Repita conmigo Una frase De un santo Cuando los buenos Abdican De su puesto En el mundo Rápidamente Esos puestos Son ocupados Por los malos Hay una sana división Entre iglesia Y estado Gracias a Dios Porque las veces Que se junta Es terrible El fruto España Por ejemplo Franco La católica España Eso hizo que España Hoy casi no tenga fe Se juntaron tanto Las cosas Que después Produjo un gran mal Para la fe Y un gran mal Para el país No se puede juntar La fe Con el Estado Pero los católicos Que están en el Estado Tienen que ser católicos Allá Porque como decía San José María Escribía de Balaguer La fe no es un sombrero Que tú te lo pones Cuando vas a misa Y te lo quitas Cuando sales del templo Es un sombrero Que tienes que tener Pegado con pegalocas ¿Sí o no? Y usalo donde tú vayas No puedes quitartelo Y ponértelo Entonces Tú tienes que vivir Tu compromiso político Tú tienes que conducir Las cosas a Cristo Porque Nosotros los curas Tenemos la obligación De vivir nuestro ministerio Y nos toca consagrar El pan Y el vino Para que se conviertan En el cuerpo Y la sangre de Cristo Dígale al lado Tú como laico Tienes que consagrar La sociedad Que te rodea Dígase al del lado Un médico Un médico Tiene que ser Un hombre Intachable Aquí está un médico Que lo vi esta mañana Un momentico Que le dedicó su vida A Bejuma A mi pueblo Pérez Hernández Pérez Delgado Esos doctores De aquellos tiempos Que se dedicaban A esos pueblos Yo no me explico Esos doctores tan buenos Eran dermatólogos Urólogos Partólogos Podólogos Todo Tú llegabas para allá Con lo que tuvieras enfermo Y era el único médico Y hacía de todo ¿Sí o no? Cuando no existían todavía Los especialistas Desde el dedo de meñique Hasta Y esos médicos eminentes Van a misa Son creyentes Porque es aquí Donde se consigue la fuerza Para poder llevar Una vida médica Una vida de medicina Que de verdad De luz Ahí me da dolor Que los evangélicos Como son minoría Nos están ganando Un poco en esto Ahí me da dolor Que un señor me dice No estoy buscando Un mecánico bueno Yo digo Pero ¿Qué pasa? No conocen el carro No es que tienen que conocer Bien los carros De mi marca Y que sea evangélico Y en que influye La religión No que si es evangélico No me roba padre Pero si es católico Me dice que tiene Siete piezas malas Me cambia una buena Por otra mala Y salgo yo con una lata En vez de un carro Que tristeza tan grande No estoy buscando Una señora de servicio Si es evangélica Mejor Pues si es evangélica Reza buena Y no se me mete Con el marido Porque a mí una católica No sabemos Que puede pasar ¿Qué es eso? ¿A dónde hemos caído? ¿Y sabe por qué es eso? Porque los católicos Latinoamericanos Tenemos un divorcio De fe y vida ¿Qué acabo de decir? ¿Sabes qué es una cosa irónica? Que los países Latinoamericanos Son países católicos Son países católicos Y son países Subdesarrollados ¿Por qué son Subdesarrollados? Díganle al lado Porque los católicos No los han desarrollado Qué triste nombre Pero era Subdesarrollado Subdesarrollado Es una cosa Que no se ha terminado De hacer nunca Esa señora Es subdesarrollada Mírala bien Ese es un caballero Subdesarrollado Por eso anda doblado Somos de países Subdesarrollados Qué vergüenza 500 años aquí Y el país Subdesarrollado ¿Por qué? Porque los católicos Pensamos Que la vida católica Es solamente Devoción No La devoción Sin obligación Te manda Para el infierno ¿Qué acabo de decir? Y es que nos encanta La mística Hay señoras Que dicen No, yo desde que Conocí al Señor Estoy tan entregada Pertenezco ahora A 15 grupos En la iglesia Estoy haciendo Tres talleres Simultáneos Al mismo tiempo Y estoy haciendo Un curso Con correspondencia Con las Paulinas ¿Y su casa? Ay no Ese hombre ¿Cuánto hubiera querido Yo ser monja? Aguanta ese viejo Ediondo Y esos muchachos Nietos Que hay que cuidar Lo mío es Cristo Esa es una mujer Que tiene divorciada La fe Y la vida Santa Teresa Cuando vi una monja Muy mística Le decía Entre más santas Más conversable Entre más santos Más cercano A la tierra Y en eso Nos da ejemplo Jesucristo Jesucristo Dígale al de lado Fue cura Por tres años Y laico Treinta Un aplauso A los laicos Cristo fue más Como ustedes Que como yo Cristo a los treinta años Se metió a cura Y pasó dos años Ahí de cura De pastor Predicando Y sanando enfermos Y haciendo milagros Pero treinta años Ni un milagro Ni una predicación Ni nada Un carpintero Pero estoy seguro Que en Nazaret Cuando decían Hay que hacer una ventana ¿A quién se la encargaban? A Jesús Y a su papá Hay que hacer una puerta nueva ¿A quién se la encargaban? A Jesús Y a su papá Mira Le entró termita Al lintel Hay que cambiar El lintel De la puerta Llama a Jesús El hijo de María Y seguro Que las mujeres De Nazaret Cocinaban Pero seguro Que nadie Quería pasar Por la tarde Por la casa De la virgen Porque el olor De la comida De la virgen Tiene que ser Que lo desmayaba Uno en plena calle De lo sabroso Que eso sería Y de lo limpia Que tendría esa casa Porque su trabajo Fue muy humilde Pero lo hicieron Muy bien Treinta años Llevando una vida De perfección Eran los mejores Que podían ser Diré al lado Tú tienes una gran obligación De ser el mejor Que puede ser Miren A mí me echó A perder este evangelio El fin de semana Yo anoche estuve solo Rezando Y decía Señor mira Yo te tengo que pedir Perdón Por no haber aceptado Los años que yo no acepté Irme a estudiar En el exterior Que me pidió Monseñor Urosa Te tengo que pedir perdón Por haber dejado De dar clases En el seminario Te tengo que pedir perdón Por varias cosas Que yo dejé de hacer No se las voy a contar más Porque yo no me voy a confesar Con tanta gente Yo podría ser hoy Un hombre Que hubiese hecho Mucho más De lo que he hecho Y pensé en Rivolta Sin envidia Ya está muerto Está en el cielo Y pensé José María Tuve una valentía Y fue capaz De hacer todo lo que pudo Fue el mejor que pudo Y pensé En Bacalao Mi párroco Fue el mejor que pudo también Pensé En Monseñor Enrique Excelente Por ahí pasaron Varios curas muertos Por mi mente Y pensé Ya dentro de unos años Yo voy a ser un cura muerto Tú te imaginas Que digan allá En el anuncio Señor Ahora viene el juicio De Monseñor Roberto Sipols Venezolano Católico Sacerdote Del Trigal Subdesarrollado Qué tristeza Dígale al lado No se muera su desarrollado Muérase como el mejor Que pudo ser Al César Lo que es del César Y para eso Cuídese Dígale al lado Cuídese No quiero terminar Sin volver a mi recurrente Tema De la arepa Dígale al lado Su vida es como una arepa Levanten la mano Quiero que quieren ser El mejor que puede ser Bueno Yo voy a tomar un compromiso Con ustedes también hoy Porque esto yo lo predico mucho Y a veces no lo vivo Su vida es como una arepa Dígale al lado La arepa tiene cuatro partes Lo que es de Dios Relaciones personales Trabajo para comer Relax y descanso Esas cuatro partes Usted las tiene que mantener Equitativas Cuando una persona Trabaja para comer Tanto que no descansan Ni se relajan Ni tiene tiempo Para relaciones personales Ni para Dios ¿Qué es eso? Un esclavo ¿Sí o no? Cuando una persona Tiene tantas relaciones personales Que no tiene tiempo Para Dios Ni trabaja Ni se relaja ¿Qué es eso? Un metiche Chismoso Insoportable Visita a casa Cuando una persona Se relaja tanto Que no trabaja Ni tiene relaciones Con nadie Ni con Dios Es como un madre flojo Cuando una persona Tiene tanto tiempo Para Dios Que no tiene tiempo Para relaciones personales Ni tampoco para trabajar Ni para descansar ¿Qué es eso? Un fanático Entonces Uno debe mantener Un equilibrio Mi tiempo Para Dios Es sagrado Yo los domingos Voy a misa Y todos los días Tengo 20 minutos En la mañana 20 minutos En la tarde Y una vez A la semana Tengo reunión Con mi comunidad Ese es el tiempo De Dios Eso no me lo toca A nadie Soy carmelita Voy al carmelo Soy de una comunidad Porque soy católico Voy a mi comunidad Soy de la legión De María Bueno voy a mi reunión Gago mi trabajo Soy cursillista Voy a mi equipo Y así se sostiene La iglesia Y su grupo Fuerte Porque la gente Sabe que ese es El tiempo De Dios Después Mis relaciones Ahí yo fallo mucho Yo tengo mi familia En Bejume Me dicen Roberto Si fueras misionero En África Te veríamos más Yo no voy a mi casa Desde que se casó Miguel en junio ¿Cómo es posible Que estemos ya En el mes de octubre Y yo desde junio No voy para mi casa A estar con mis hermanas No Necesito mis relaciones Personales Porque diga la Biblia Diga el del lado La Biblia dice No es bueno Que el hombre Este solo Dígase el del lado La soledad Se come a la gente ¿No es así? Ustedes no han visto El programa De acumuladores Esa gente llena de basura Esos son gente solitaria Todos son gente solitaria Como están solos Buscan cosas Buscan corotos El hombre solo Se echa a perder Después yo sí trabajo Casi soy trabajólico Ese es uno de mis errores Pero uno tiene que trabajar Todos los días Por lo menos ocho horas Y los viejitos menos Porque ya están viejos Pero los que no estamos Tan viejos Ocho horas Los niños también Tienen que estudiar Todos los días Si no estudian ¿Verdad? Tienen que agarrar Los cuadernos y tal Y ahora tengo que hacer Deportes Y ahora tengo que hacer Los mandados de mi mamá ¿Verdad? Cada uno hace su parte Esa como que no le gusta ¿Verdad? Pero después Muy importante Díganle al lado Hay que relajarse Hay que tener un tiempo Para hacer lo que a uno le gusta Yo tengo ahí mis pericos Tengo mis matas Pinto Salgo a pasear Me encanta caminar Por los centros comerciales No compro nada Pero voy viendo todo Ver televisión Ver una película Se mezcla un poquito Lo de relajo Con las amistades Las relaciones personales Si tú eres así Tú vas a hacer Dile al de al lado Un animal feliz Y un cristiano muy bueno Dígase al de al lado Un feliz ciudadano Pero ¿Qué hacemos nosotros? Suprimimos las relaciones personales Suprimimos el descanso Suprimimos el tiempo de Dios Suprimimos el trabajo Y nos desordenamos Yo recuerdo que me decía siempre Don Luis Que era un padre Luis Era mi superior en España Repita conmigo Cuida el orden Y el orden cuidará de ti Entonces espero dejarlos inquietos hoy Con tres preguntas A Dios lo de Dios Yo le estoy dando a Dios de lo mejor O le estoy dando a Dios Las obras Segundo Al César lo del César Yo de verdad estoy siendo Lo mejor que puedo ser En lo que me toca hacer En esta vida No me importan los demás Yo voy a ser el mejor que pueda ser Y tercero Yo de verdad me cuido Como un instrumento de Dios Yo de verdad tengo compasión de mí O me estoy matando Me estoy deformando Por descuidarme La voz de Jesús Paz y bien En nuestro Señor Jesucristo Esperamos que la palabra de Dios Que has escuchado En nuestro servicio Te haya sido de mucho provecho Pero el mejor fruto Sería que aceptaras Si no lo has hecho A Jesús Como el Señor y Salvador De tu vida Dile a Jesús conmigo Señor Jesús Ven a mi alma Perdona todos mis pecados Por la gracia que me has dado En la cruz Dame vida eterna Dame tu gracia La comunidad cristiana Te espera Con los brazos abiertos Y nosotros podemos Seguir contigo Si nos tocas En internet Por la página www.lavosdejesus.org.be De Venezuela Ahí podremos nosotros Contactar contigo Y escuchar otras De nuestras predicaciones Que la bendición de Dios Te acompañe En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!